Ahora, quiero que me lo cuente todo otra vez. Desde el principio. ¿Qué ha pasado? Todavía no estamos seguros. Lo único que tenemos son sus huellas en el bosque. Trabaja en el Instituto Anatómico Forense. ¿En la muerte? Es el vigilante nocturno. Al parecer huía de algo. ¿De qué? Según los registros, falta un cadáver. Maica Villaverde. Fallecida por infarto. Estaba pendiente de autopsia. Una mujer poderosa. A menos que creamos que los muertos se levantan, alguien tuvo que entrar y llevarse el cadáver. ¿Cómo que ha desaparecido? Maica ha desaparecido. ¿Qué? Su cuerpo ha desaparecido de la morgue. Está muerta, ¿no? Sé lo que ha hecho y cómo lo ha hecho. Está muerta. ¿Seguro? ¿Podría alguien querer hacerle daño a usted con hacer desaparecer el cuerpo de su mujer? Yo no sé por qué está pasando todo esto. Yo no tengo enemigos. Toda muerte es un homicidio hasta que se demuestra lo contrario. Pero nada es demostrable sin una autopsia. Tenemos que entender qué ha pasado con Maica. ¿Por qué? Usted la mató y luego se la llevó de aquí. No, no. Eso es lo que Maica quiere que crean. ¿No lo ve? Esta noche, esta noche serás mía. Yo quería a mi mujer. No se sigue queriendo la persona que se ama después de muerte. No! ¡Gracias!